Déjate presento una fragancia llamada Black Opium Zebra Collector de East St. Laurent. Esta es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla para hombres. La fragancia es nueva. Black Opium Zebra Collector fue lanzada en 2021 y la nariz creadores de la fragancia fueron Natalie Lawson, Mary Salamone, Oliver, Chris y Honored Lenn. Notas de esta fragancia cuando te la aplicas vas a percibir color a pera, pimienta rosa y flor de naranja. De media a una hora después se aprecian los aromas del café, del jazmín zambat, de la almendra amarga y del regaliz. Y finaliza la fragancia dejando en tu piel olor a vainilla, a pacholí, a cedro y a madera de cachimira. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides, suscríbete hoy al canal, cuídate y comparte.